con Yamirocuay, porque el vocalista de Yamirocuay invitó a Carola de Moras a su camarín. El mismísimo líder de Yamirocuay le invita justamente a pasar a su camarín para conocerla. Esta es una historia que la misma Carola cuenta en el matinal de televisión, ¿cierto? Estaban hablando como de los mitos, contando las verdades de lo que sucedía en el Festival de Viña y cuenta así. A mí el líder me invitó a pasar a su camarín, a lo cual Carola, que es el Festival de Viña, habló mucho del amor, le pidió perdón a su... Van a retar en la casa con el beso del Rafa, perdón mi amor, habló en la programa TV, habló en revista Hola del Amor. Consecuente le dijo, no, no, no fue al camarín, está bien, ¿cómo le iba a conocer el gorro? Pero ¿cómo sabía que era una cosa como media romanticona, oye? Ay, pero mira, yo antes de esto quiero decir algo, porque qué pobre debe ser hablar tanto del amor y ese amor que nunca hable de ti. Ay, no sé, me huele algo raro. No, un bateuchi aquí también, no, po. Ay, yo tanto amor que expreso y hablo y después ese alguien político nunca habla de ti. Ay, pero ¿cómo? Ay, ya pues mal, güey. Bueno, ¿por qué? Esa es azaya terrible. Mira, no terribles, estamos hablando de un chiquillo que, ojo, a mí me hace mucha gracia cuando las redes sociales decían, no, hay que entender que Yamiro Kuei es una banda, no es el cantante. Yamiro Kuei es Jay y es el cantante, porque de la banda no queda nadie. Nadie. Se ha encargado de echarlos a todos, él es el que corta el bacalao, el que dice para dónde se va, para aquí y para allá. Entonces que vengan ustedes a explicarme que sí, que son más gente, pero realmente el que lleva la batuta y dirige la orquesta es el caballero en cuestión. Él es el dueño de Yamiro Kuei. En Inglaterra y en la época en la que la banda empezaba a funcionar, era bien sabido que en las fiestas de Londres, estas fiestas medio funky, tanky, tunky, la cosa acababa en vertical, horizontal y transversal. ¿Qué? Y este caballero, este caballero aquí donde ustedes ven, estupendo cantante, con todo su historia y tal, ahí nos vamos a meter, mucha que le gustaban las modelos. Ah, sí, es maldad. Y no hubo dos ni tres, si era como el Freddy Mercury de las noches libidinosas londinenses. Entonces, a este le gusta y pide nomás. Si cae, cae. Y si no cae, vuelva a preguntar por si acaso te arrepientes. Así que... O sea, no le gusta que le den beso en la cara, me invita el caballero. Eso quiero decir, porque se supone que Carola Mestrovich es, ¿no es cierto?, la que le da el beso que finalmente habían dicho que no podía. Claro. El casco, se le levantaban las cositas. Claro. Hoy le habrá invitado con gorrito con luce o sin gorrito con luce. Siempre con gorrito, siempre. Siempre, siempre, siempre. No, pero en todo caso yo creo que más de alguna vez le haber pasado a Carola eso. Nos falta el fresco lín, tantos años ahí animando y que se acerque un famoso, alguna de las estrellas y le diga, oye, ¿por qué no vas a mi cabrón? Seguramente no quería ofrecerle un tecito. ¿Una taza de café? Oye, qué rico. Ya tú estando en pareja, ¿habrías ido? No, pero a mí no me gusta, o sea, me gusta su música, pero no me gusta él. Y me ha pasado en algunas otras oportunidades, y de hecho estaba escuchando hoy día en la Radio Candela. ¿Te han invitado alguna vez? Me ha pasado en alguna oportunidad, pero yo voy a contar una anécdota que escuché de Karen Docky en Bailer. ¿Qué pasó con Karen Docky en Bailer? Porque estaba escuchando Radio Candela esta mañana y estaban hablando de esto, junto a Daniel Valenzuela y a Karen Docky en Bailer. ¿Adivinen quién la invitó? ¿Quién? Primero, ¿cuándo fue eso? ¿Hace tiempo o hace poco? Hace tiempo y habló que había sido en Puerto Rico, en la isla del Encanto, que estaba en Puerto Rico, que le tocó ir a hacer una entrevista. ¿Luis Fonsi? No, no fue Luis. ¿Daddy Yankee? No, no fue, no fue. ¿Arcelo de Cachureo? Tampoco, tampoco. Es, Luis la invitó. ¿Javier Miranda? No, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias la invitó a salir y Karen le dijo que no. La invitó a almorzar, que dijo que muchas veces estos artistas internacionales no se acercan directamente, pero que ella fue, hizo la entrevista ahí en Puerto Rico y que se acercó el manager, alguien del staff y le dijo, oye, Enrique Iglesias le gustaría mucho almorzar contigo. Pero Enrique Iglesias plancha con la mano. ¿Qué? No, porque... Y con el pie, si te descuidas. A la Jenny no le había tratado de robar un beso también. No, pero era Julio Iglesias. Ah, era Julio, bueno, de familia la calentura. Pero, perdón. Pero, perdón. No, pero Enrique Iglesias es súper coqueto. Súper coqueto. Bueno, yo lo vi coqueteando. ¿Lo hice con él en un festival? Sí, yo lo vi coqueteando con Vivi Croix, porque era una vez. Ya. No. Va. O sea, ya. Pero, ¿por qué no me crees? No, no. Yo lo digo en mi propio ojo. Me sorprende. Sí. Y si le dices que no, te pega un gaviotazo. Ah, pues algo. Y punto pelota. Pues ese año, el del gaviotazo. Pero lo de Yamiro Cuay no es tan extraño. Recordemos también que con nuestra ex compañera Catalina Pulido también carreteó Yamiro Cuay en la casa de Catalina Pulido, si no me equivoco. Incluso en el concierto que hizo acá, hasta le mandaba feliz cumpleaños a entonces pareja de la Cata Pulido. ¿En serio? Sí, en ese carrero estaba la Cata. O sea, Cerati, ya miro Cuay. Estaba Ramón Yao. Oye, Cata Pulido no deja a ti en la cabeza, ¿no? No, pero por eso yo creo que es algo habitual. Quizás quería conocer más de Chile, quizás quería conocer La Moneda.